Si realmente Claro, pero avisado, ¿sabes? Claro, claro, pero... ¡Uh! ¡Randa, voy a sacar el noventa! Tenemos un Wolf Razda que usa Wolf, claro, es que le funcionó bastante antes ¿Por qué no? ¿Por qué no repetirlo? Pues nada, nos vamos ya a las Loser Final Entre Randa y Iwinyu Aquí el tercer puesto está en juego Y una plaza en Grand Final A ver qué tal se le da a Razda Pero de momento Bastante equilibrado ahí Con bastante respeto Ahí se tira esa patadadita en la boca El fail que ahora lo busca Y la ventaja, ligera ventaja para Razda Que tratan de buscarse ahí ahora Con bastante respeto Los dos, entrarse en escena Mucho cuidadito ahora, porque si antes le temías al Joker Ahora tienes que temer aún más Y vamos a ver quién es el que El que se lleva esto De momento Razda tiene todas las palpitas Uy, qué bueno ese counter Para pararlo Ahora era Razda el que intentaba usar su counter Pero no creo que funcione igual Pero mucho ojito Uy, le intentaba leer con el Ape Smash Tratando de levantarse Y mucho cuidadito Porque se nos va Arsene Uy, trataba de buscar Razda ahí Que prácticamente si llega a enlazar ese aéreo Era vida para él Pero con mucho respeto Con mucho miedo Se saben los dos lo que se están jugando aquí Y se saben los dos que puede pasar cualquier cosa ya Cuidadito ahí Razda que trata de buscar con eso Con ese Vakair que es demoledor para Wolf Ahí que lo trataba de volver a buscar Ahí el Dash que lo intentaba Que también es otra de sus opciones Para poder matar El Down Smash que creo que no va a ser suficiente Pero ese Vakair Para lograr culminar La kill Con ese Gimpeo Le va a poner la ventaja Y Winju El venenito que va a empezar a quemarlo Puah Entre las pistolas El veneno Cuidado con el Vakair No va a ser suficiente Trata de molestar ahí Uff No sabía como se ha librado de esto Ahí está El F-tier de Wolf De menos 3 frames Para llevarse esa primera vida Y bastante empatado Entre los dos de momento Razda Haciendo muy buena partida Y Winju todavía mejor Ahora el fail Que lograba encajar a Razda Bastante agarre Estamos viendo Es que están shieldando bastante Así que están aprovechando Tanto el uno como el otro Están aprovechando Para responder bien Con los agarres Cuidado que hay el autobús Que se iba A su casa Ahora levantaba Levantaba el Winju Vamos a ver lo que puede pasar Entra Arseng en escena Se intenta tratear Con esos Vakair Que son súper rápidos O sea pueden lanzar Como 4 Vakair por segundo Es impresionante Trata de no dejarle landear Cuidadito ahora el Sideby Que le va a hacer bastante pupa Y no le va a dejar volver Al neutral Trata de castigar todo lo que pueda Una vez más Sigue buscándolo Otra vez continuamente Vakair 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 Pero está tratando de ir De buscarle con esos Vakair Que con esos Sido Aunque no mataría Pero bueno Vamos a ver si hay Winju Mientras tanto puede rascar Todo lo que pueda Arseng a punto de entrar En escena Mientras no lo vamos a ver Ahí ya lo tenemos En escena Oh que lástima Que lástima Porque ahí se le ha ido Del todo Ha podido aprovechar Más Arseng Pero lo ha perdido Completamente Y bueno Empate Empate Y la cosa Muy ajustada Es que no paran De Te mato yo Me matas tú Te mato yo Me matas tú Pero ya es la última vida De esta primera partida Puede pasar cualquier cosa Entre los dos De momento Arseng Que vuelva a entrar en escena Ahora es Al Razer Que está en problemas O trataba de buscar Al Gimpearlo Cuidadito Porque está en un borde Muy peligroso Efectivamente No llegaba A tiempo Razer No lograba alcanzarlo Una recuperación Que no es del todo Lo mejor Y que le da la primera Al Joker Die Winju En cuanto parece Arseng Es que ya Es prácticamente Es jodido Plantearle Algo Hasta que se le va Es una ventaja Muy grande Es como O lo matas sin Arseng O cuando vuelvas A recuperarse Estás perdido Básicamente Bueno Pues vamos a ir A la segunda partida Victoria para Para el Mallorquí Madre mía Con las islas ¿No? Han dado fuerte Sus dos Únicos representantes Por cada Por cada una Bongo la En Canarias Que ha quedado En cuarta posición Y hay Winju Por parte de Mallorca Que de momento De momento Tercero Y bueno Poquita a poco Se está Está ahí metiendo La cabecita En En Grand Final Vamos a decir así O sin embargo Tenemos duelo Madrileño Entre Andrés FN Y Radda Que estoy seguro Que se han visto Ya las caras Muchas veces Pues yo creo que también Yo creo que también Y Ahora hemos visto Por ejemplo Un Joker Un poco más No más reservado Sino más conservador A la hora de No ir Tanto a pelear A Wolf A primera línea Le ha castigado Mucho desde lejos Y creo que Eso es lo que A Radda Le ha venido Un pelín mal Pero vamos Solamente un pelín Porque Básicamente Anteriormente Cuando se ha peleado Contra un Wolf Era en plan De bueno Tengo aquí De la hostia Me puedo pegar Cuerpo a cuerpo Y al final No salía rentable Esa batalla Y ha aprendido Y ahora mismo Le ha planteado Algo que Aunque han quedado Muy empate Se nota Que ambos jugadores Tienen manos Para jugar Pero de sobra De hecho La partida Ha sido Súper equilibrada O sea Yo no sé Qué va a pasar aquí Pero yo dudo mucho Que vayamos a ver Un 3-0 Porque es que Los dos Están jugando A un nivel muy bueno Bueno pues Nos vamos a la segunda partida Repiten personajes ambos Nos vamos a Tesella Curioso Como dije Al principio del streaming Un escenario Que No es del gusto De mucha gente Por esos colores oscuros Y demás Pero que a mí me encanta Así que ya como Por comentarlo A ver Sale muy mítico La verdad Es que sí Entiendo que a lo mejor En casi todos los competitivos De todo Intentas Intentas que sea Todo lo más brillante Para verlo todo ¿Sabes? Cada hueco Cada punto de oscuridad Que no te moleste Que no sea algo negativo Es que la cosa Que elementos Que se pueden ocultar Como son Las armas de Snake La granada La mina Esas cosas Pues escenarios como estos Le favorecen mucho Entonces ahí siempre Hay un poquito de polémica Sobre Sobre ese escenario Pero bueno Vamos ya con la loser final Con esta segunda partida De momento bastante Equilibrado Asen que entraba En la escena de nuevo Que iba a Tratar de buscar El empate Ahora se pone por delante De Winju Uy Le trataba de De contear Con ese downbeat Pero bueno Vamos a ver Quien es el primero De momento del up smash Que lo lanzaba Razda Pero que todavía No es suficiente Y guau Que buena SF smash Que le pone la ventaja A Winju De momento Pero que tiene que Razda Que responder Cuanto antes Para poder seguir jugándole De tu a tu Ahí lo intentaba Gravear Pero no era suficiente Ahora el side B Bastante bien ejecutado Que le va a hacer Perder mucha vida A Razda Trata de buscar Con las pataditas Con esa pay El grab Que no le salía ahora A Joker Pero que trata De espaciar Con esos side B Rascándole todo lo que puede Mientras que no lo mate Lo va a tener un poco difícil Vuelve a intentar el agarre A esta vez Si lo va a lanzar Pero todavía No es suficiente Lo busca un poquito Con el láser Y vamos a ver Lo que pasa Porque Le está costando Le está costando Mucho quitárselo Ya prácticamente No sé si con un throw De Wolf Lo puede matar ya Pero mientras tanto Es que está Razda A un porcentaje Altísimo Uy cuidadito ahí No sé si puede volver Será capaz de volver Es que es impresionante Hasta donde llega Uy cuidadito ahí Con el contra Que respondía Pero que te echeaba Muy bien Joker Y vamos a ver Ahora lo que pasa Yo creo que Le ha costado bastante La deja a 97 Si es que es la cosa Le ha costado mucho matarlo Lo intentaba una y otra vez Con los Con los throw Pero Se ha quedado Un porcentaje muy alto Y tiene que Arreglar esto Cuanto antes Que bueno De momento Va por buen camino Así que vamos a ver Lo que pueda hacer Arsene que está en escena Pero que bien Respondido con ese counter Porque prácticamente Hubiera sido Hubiera sido Vida Para Razda Si no llega A hacerlo Y vamos a ver Lo que hacen Está ahora Razda por los aires Tiene que tratar De buscar como sea Ahí no ha buscado El counter Tratar de buscar De otra forma Nos va a quedar Continuos Oh y el down smash Que se lo logra Dodgear bastante bien Razda Y cuidadito Otra vez Otro down smash Aquí los dos Intentando quitárselos De encima Como pueden Vuelve otra vez Razda al escenario Ese fail Porque lo lanza Que lanza Iwinyu por los aires Vamos a ver Quien es el que se lleva esto Pero de momento Está bastante equilibrado Los dos con un porcentaje Por las nubes Y ahora veis Razda que está consiguiendo Aguantar bastante Hay el jab Que le salía A Iwinyu Vamos a ver Que se lleva esto primero El AP smash Ahí lo tenemos Razda que le da la vuelta A esto A pesar de que tiene Un porcentaje altísimo Efectivamente Ahí lo tenemos Va a caer Va a caer Esos va a caer A velocidad de la luz Tan molestos De joker Que pone el 1 a 1 Y que deja esto En completas tablas Pues si 0 a 0 Bueno 0 a 10 Ahora mismo Y joder Estamos viendo Un buen desarrollo Por parte de De este joker Que ha plantado Bastante bien Y luego Es que sabe jugar La wolf Ahora mismo Razda está jugando Muy bien A wolf Prácticamente Incluso Diría que mejor Que lo ha hecho Con bayoneta Si Si Razda está haciendo Un juego muy bueno La verdad Si que es cierto Cuidado ahí El AP smash Que casi se lo lleva Pero no lo suficiente Vuelve a intentarlo Vuelve a intentarlo Todavía no Pero yo creo Que el siguiente Ya A la tercera Va la vencida Vamos a ver Lo que pasa Ahora El vaker Que le logra encajar Pero que todavía Tiene muy poco Porcentaje Razda Tiene que sumarle Oh Y ese Vakair Es una de las almas Más poderosas De Razda Que pone El empate A uno Si Y que va a dejar Las cosas Bastante tensas La verdad Madre mía Me estoy poniendo nervioso Ya eh Yo me estoy poniendo nervioso Jula Hostia Pues nada Nos vamos a Tercera partida En este mejor de 5 Entre Winju Y Razda Que madre mía Si que están siendo Las partidas Ajustadas Vamos a ver Es que claro A ver Hemos tenido O sea Ya sabemos Que Sus personajes Main Ahora mismo Son Wolf Y Joker Algo que Que ya esperábamos De De lo de lejos Pero claro Estamos viendo No no Creo que Ah vale vale Dices Correspondientemente A cada uno Si 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 claro Correspondientemente A cada uno Son Son Los personajes Que sabemos Que iban a coger Porque confían Mucho Eh Razda Es que es un Es un tipo de jugador Por lo que estoy viendo No es que le conozca En exceso Pero estoy viendo Que es un jugador Muy agresivo O sea Todos lo son Pero es muy agresivo En cuanto a No tiene miedo A las distancias cortas Sabe Confía En que puede Hacer un agarre Un giro Un tal Lo puede hacer Entonces busca Maximizar un daño Que si que tiene Wolf Y luego La manera de jugar De Joker No convencía De Iwin Yu Y ahora se que convence Porque utiliza mucho La lejanía El castigar a Wolf Cada vez que se va para atrás Eso Creo que está siendo vital Para que esté tan igualado Si si La verdad que hemos podido Comprobar en esta partida De que Iwin Yu Ha jugado mucho más Con distancia ¿No? Espaseando Manteniendo Con respeto E encajando bastante Side B Que bueno Es un veneno Que al final En cuanto a cierta Varios Te deja Porcentajes muy altos Pero Vamos a ver Que tal se da De momento Campo de batalla Está siendo una cosa Bastante frenética Porque parece ser que Cuidado el salto Manqueta Que casi la lía Ahora el back throw Salta a buscarlo Pero Cuidado ahí Que te echeaba Bastante bien Razda Madre mía Vaya dos jugadorazos A ver quién es el que se lleva esto Trataba de leerlo Con el Apes más Pero no lo lograba alcanzar Ahora otra vez Razda por los aires Va a tratar de Impearlo como puede De cubrir el borde Pero no es suficiente No logran acertarlo bien Continuando Dos tanteándose Sigue Sigue ahí Iwinyu con el nade Y ahora Iwinyu el que está Por los aires Vamos a ver Lo que puede hacer Uy Dios mío El down smash Que lo intentaba Pero que respondía Iwinyu muy bien Con esos back air Que no se le puede dejar Hacerlo Porque si no Estás muerto amigo Continúa ahí Iwinyu Cubriendo ese borde Con esos aéreos De joker Tan molestos Y con tan rápidos De frames Ahora Iwinyu Ahora el que intentaba Responder con ese down smash Que no lograba acertar Pero por si cuela Cuela Vamos a ver El throw hacia arriba Ahora Munga partida Muy frenética Porque se han dejado Todo el respeto atrás Y están prácticamente Decidiendo todo A hostias limpias Y vamos a ver Porque ahora Iwinyu Tiene un porcentaje Muy alto Pero le saca Una vida Y como no le quita Esa vida Cuanto antes Se va a ver En problemas Uy Trataba ahí De rascarle Antes de que pudiera Tocar el borde Del escenario El back air Que lo vuelva a buscar Ahora sí Con ese down air Le quita Otra vida más Y cuidadito Porque nos podemos Ir a un 3-0 Porque está Iwinyu Haciendo Está dando un golpe En la mesa Está jugando mucho Más agresivo Y no sé Parece que le está Funcionando mucho mejor Vamos a ver Que tal El up smash Que no es suficiente Para darlo Que bueno Ese back air Eso no Perdona Es back air La arma favorita De wolf Pero aún así Una vida por delante Tiene el Iwinyu Toda la ventaja Para jugar Tranquilamente Y llevársela Vamos a ver Si no hay El combat No hay combat épico De raza Al sen Que entra en escena Vamos a ver Si puede aprovecharlo Iwinyu Pero de momento Le está costando mucho O sea Está sumando Bastante porcentaje Razda Está ahí On fire Y a ver Lo que pueden A ver Lo que pueden hacer De momento El nade Por parte De Arsene Que lo sigue intentando Vamos a ver Que tal Continúa intentándolo Ahí con esos aéreos Pero no suficiente Vuelven a desear Los dos Sin problema Y vamos a ver Lo que pasa El back air De nuevo Para intentar Gampear Todo lo que puede Y le va a intentar Ahí Casi Casi intentaba Dar con ese Downs más Antes de que Se colgara El escenario Y cuidado Cuidado Porque lo intentaba Ahí con el dash Se están respetando Bastante Vuelve ahí Como puede Uy que buen Ahí Le leí a ese side b Y cuidado Que viene La oleada De back air En plan De oye Estás a punto De morir Es la hora De los back air Porque es que Prácticamente No tienen Apenas delay Y puede Spamearlos Como quiere Vamos prácticamente Ahí que lo trata De continuar Lo trata De buscar Continuamente Y vamos a ver Lo que pasa Uy cuidado Ahí que se han Encontrado Los dos Ahí Raza que tiene Que volver Como pueda Pero que está Muy crítico Eso todavía No va a ser Kill porque No es suficiente En este porcentaje Con ese agarre Raza que trata De volver Uy que buena Trataba de I win Y de cerrarlo Cuanto antes Pero le salía mal Aunque yo creo Que no va a importar Porque lo tiene Todo a su favor 180 Madre mía Porque no se muere Ya Raza Madre mía Si Raza remontara Esto sería Epiquísimo Nah El down Muy bien ejecutado Muy inteligente Por parte de I win you Que pone la segunda Para el jugador De Mallorca Y que Nos hace irnos A la cuarta partida Y probablemente La definitiva En este set Al mejor De C5 Pues Si Ahora mismo Nos Nos vamos A la que Podría ser La última Y ya Veremos A ver que sale A ver si nos sorprenden Recordamos que Estos dos jugadores Cambiaban mucho De personaje Y Que podemos ver Cualquier sorpresa La verdad Es que aquí Ahora ya Me entraba un poco La duda De que hacer Porque Se podría decir Que I win you O sea El resto de partidas Han sido muy equilibradas Pero En esta I win you Ha sabido Responder de maravilla Creo yo Que ha sido Una soberana paliza Esta tercera partida No sé Si vamos a tener sorpresa Algún cambio de personaje Pero Lo que sí sabemos Es que Ahora ya toca A Razda Seleccionar el escenario Y que puede pasar Cualquier cosa Pues veremos Que Que tipo de Escenario Elige Razda Seguramente Lo elegirá Teniendo en cuenta Que El Joker Va a ser el personaje Principal Elegido por Por el Wiju Y Hostias Roy Que no 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 Nos vamos Ya Entre nada Lo vamos a tener En pantalla Vamos a hacer Aquí el cambio De nombres Está al revés Vale Ya los vamos a tener En pantalla I win you Contra Razda Puede pasar Cualquier cosa Razda que opta Ahí por su Por su arma secreta Porque realmente Era bastante Bastante Inesperado Porque que jugaba Que jugaba Rata Que me pierdo Claro O sea Razda jugaba Bayonetta Y Wolf Y ahora jugaba A Roy Vamos a ver Si te sale No se si es Ha sido El player command Champion pull Este torneo Totalmente Estás devuelto Si Digo no No se Ha sido Probablemente El player command Champion Pull De personajes Porque ha sido El que más ha variado La verdad Es que estamos Viendo mucha variedad No es tan típico Esto de ver Tantos cambios La verdad Que Te dice muchas cosas Al final De De bueno De cosas importantes Uy que bien Respondía ahora A la raza Que evitaba Que le pudiera hacer El counter Con ese Abbie tempranero Pero lo que digo Que te dice muchas cosas Porque Bueno decía antes Que Uhhh Le entraba ya el miedito Para tratar de volver Con ese counter De Joker Que va a ser súper molesto Para que Roy pueda volver Y se quedaba corto Tratando de volver Pues será Será todo La champion pull extensa Que queráis Pero Mr. Gaming What's next time O sea De 80 personajes Normal que no aparezcan todos Habría que decir Si en la final Van 2-0 Cualquiera de los dos Que jueguen Mr. Gaming Como la jugada De 2 De Udyr Claro Bueno pues de momento Es Rathar Que tiene la ventaja Y vamos a ver Que tal se da Ah es verdad Claro Rathar que antes Quitó una stock magnífica Al principio Nada más Empezó la partida Supo leer muy bien Y bueno Que se puede decir de Roy Roy es un Es un clon de Bueno Buenísima Por parte de Iwin Yu Que nada Le acabo de dar La vuelta Casi nada Pues vaya tela Hostias Madre mía Con acción La otra vuelta O sea Puede pasar todavía cualquier cosa Porque está Iwin Yu En un porcentaje Muy alto Y si Rathar consigue Hacérselo cuanto antes Podrían hacer las tablas Ahora ya se le ha ido Vamos a ver si lo va a tener tan fácil Uy le buscaba con el grab Pero no fallaba Uy Yucay casi se lo trató de llevar ahí Pero no acertaba bien el fail Los disparitos Para tratar de restar el porcentaje Muy bien Muy bien ese grab Respondido Cuidado ahí Bien techado Por parte de Iwin Yu Ahora si se lo llevaba Pero bueno Oye Le ha quitado 45% Bastante Bastante worth Por parte de Iwin Yu Y vamos a ver Uy trataba de leer con el F smash En plan de Ven a mi que te voy a dar un abrazo Y vamos a ver Porque de momento Y está haciendo de nuevo Lo que dijimos ¿No? Jugar tranquilo Esperarlo Y pokearlo un poquito Poquito a poco Pero oye Está jugando muy bien Estos son los disparos Uy 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 Ay le trataba de leer con el fail Y se cubría ahí Pero no le iba a servir Vamos a ver Porque Iwin Yu Ahora mismo Está tratando de leer De tratar de encajar Algunes más Que se lo lleve Mientras que los disparos Le logran Ir sumando el porcentaje Poquito a poco Otro dash más Vamos a ver lo que pueda hacer Ahora se lo va a llevar Uy no 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 Lograba volver Pero está rata contra las últimas ¿Podrá volver ahora? Sí Ahora voy a volver otra vez Pero un solo backer se lo puede dejar fuera O alguno de los smashes de Joker Vamos a ver lo que puede pasar Arsene que entra en batalla Con ese efecto tan amazing Por parte de Joker Cuidadito ahí Que lo va a volver a intentar Está ahora por los aires Razda Tiene que hacerle Tiene que conseguir Tratar de conseguirlo Razda Pero lo tiene muy difícil Porque tiene un porcentaje muy alto Cuidadito que se le va a romper el escudo No puede exponerse ahí Los backers Cuidado con mucho cuidado Con ellos Ahora es Hay Winger que está en un problema Vamos a ver lo que puede pasar Cuidadito con el backer Como te coja Estás muertísimo Uy 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 Cuidado que están volando Hay mucho demasiado Ahora que se escudaba bastante bien El Winger Pero cuidado que puede pasar cualquier cosa 164 para Razda Va a pasar cualquier cosa Cuidado el graph Que no va a ser suficiente todavía Va a salir a buscarlo Pero todavía no va a poder Cuidado ahí Que lo trataba de buscar con el fail Pero no podía Ahora es el Winger Que metía el backer Pero madre mía ¿Qué está pasando aquí? Ahora lo he intentado otra vez con el slow Quiere ser el primero en responder Que me estoy poniendo muy nervioso Vamos a ver Que no va a llevarse esto Puede pasar cualquier cosa Ahora mismo Madre mía Como se escuda los dos Aquí hay miedo Tengo miedo A ver lo que ocurre Pero de momento Súper tenso Quiere ser el primero Se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo va a llevar No es todavía suficiente Lo va a lograr limpear Todavía no Este Roy no se muere ¿Qué está pasando? Ahora sí se lo va a llevar Efectivamente el backer Y se lleva las losers final I win you Mallorca tiene representante En la gran final Que Andrés espera Desde hace un ratillo ya Y que vamos a tener Una gran final Impresionante